¿Qué carajos le hiciste a mi cuarto? Divido nuestro cuarto a la mitad. Parece que un arco iris vomitó en tu lado. Yo agradecería tu silencio. Es mi hora de escritura. ¿Tu hora de escritura? Dedico una hora al día para mi novela. Tal vez si hicieras lo mismo, tu blog sería más coherente. He leído diarios de asesinos en serie con mejor puntuación. Escribo con mi voz. Es mi verdad. Es lo que mis followers aman. Es claro que tus followers son imbéciles. Responden a tus historias con pequeños dibujos insípidos. O sea, ¿con emojis? Así es como expresan sus sentimientos, pero obvio ese es un término extraño para ti. Cuando te miro, los primeros emojis se me vienen a la mente. Cuerda, pala, tumba. Por cierto, Adams es con doble D. Si vas a chismear sobre mí, escribe mi nombre correctamente. Apágalo. Última advertencia. ¡No te metas conmigo! Esta gatita tiene gorras y no me da miedo usarlas. ¡No te metas conmigo!